Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. Níber Jurado fue el ganador de la carrera atlética a padre Jaime Álvarez, que se desarrolló en la ciudad de Pasto. El ipialeño dominó la prueba organizada por la emisora Ecos de Pasto. Níber Jurado, de la ciudad de Ipiales, que corre por el departamento del Cauca, se coronó ganador de la cuarta versión de la carrera atlética a padre Jaime Álvarez. El atleta se impuso sin problema superando a Jimmy Zarasti, quien pese a su esfuerzo no logró contener el ataque del ipialeño. Tocó ver si le podía ganar. Al señor, y si se pudo antes. Asimismo, hay que destacar a los periodistas, quienes participaron en la competencia de los medios de comunicación, demostrando amor por este deporte. Es una oportunidad bonita de hacer deporte, invitamos a la gente el próximo año, año tras año, de estar haciendo la carrera, y es muy importante que la gente haga deporte, y sobre todo un día tan hermoso como el hoy, Día de las Velitas, Día de la Luz. Entre los senior, a sus 53 años, Manuel Pasos fue el mejor. Feliz de este 7 de diciembre estar festejando de esta manera, la noche de las velitas, y gracias a Dios me sentí como en los viejos tiempos, con un buen tiempo, una buena carrera, que aramba dedicándole a todos los atletas de la ciudad de Pasto. Y los pequeñines, quienes con apoyo de sus padres, fueron todos ganadores. Es el atletismo que prendió las luces en Navidad. Sofía Chamorro fue bronce en los 3.000 metros de marcha de los campeonatos suramericanos intercolegiados desarrollados en Brasil. La niña nacida en Pasto, a sus 14 años de edad, ya figura con la tradición Colombia de atletismo. La atleta pastusa Sofía Marcela Chamorro ganó la medalla de bronce representando a Colombia en la distancia de los 3.000 metros marcha femenino en el marco del suramericano intercolegiado que se desarrolló en Brasil el pasado fin de semana. La marchista de 14 años de edad, perteneciente a la Liga Nariñense de Atletismo, también obtuvo para el departamento de Nariño tres preseas nacionales durante el 2013. La primera en la Copa Nacional de Marcha, la segunda en el Nacional Infantil y la tercera en la final nacional del programa Superate Intercolegiados, llevada a cabo en Bogotá. Frente a las selecciones del Tambo, Francisco Pizarro y Santoná, la selección Pasto buscará la clasificación a la gran final departamental de fútbol que se desarrolla en Tumaco. La selección Pasto está ubicada en el grupo B, junto al Tambo, Francisco Pizarro y Santoná, en donde iniciará a buscar su clasificación a la gran final del departamental de fútbol. Dos partidos al mediodía, miércoles y jueves, dispuestos a dejar el nombre en alto de la capital. El grupo está motivado para buscar el título. Tumaco está alrededor de unos 28, 30 grados centígrados y al mediodía, como todos sabemos lo de fútbol, llega a los 35, 36 grados y pues sí nos va a afectar, pero de igual forma el equipo está preparado para afrontar estas dificultades y salir avantes. Tras la lesión del arquero Mario Delgado, se convocó a otro jugador, figura del Ciudad de Pasto. Va este muchacho Jaime Enríquez, el arquero que quedó campeón intercolegiado en Bogotá. Por su parte, el grupo A quedó conformado con Tumaco, Ipiales, Mosquera y Nariño. La primera fecha para los pastuzos será el día miércoles 10 de diciembre a las 12 y 30 frente a Santoná y al día siguiente, el jueves 11, a las 12 y 30 del día frente al municipio del Tambo. Este miércoles se cumple Biciluz, un ciclopaseo por las principales calles de la ciudad. Este miércoles se cumple Biciluz, un ciclopaseo navideño. Sí, estamos invitando al ciclopaseo de la Biciluz Pasto, es la Ruta de la Luz y el Arte. Navidad y Carnaval, una luz que recorre y enciende el espíritu de la Navidad. El evento busca darle recreación a los amantes del ciclismo. A los primeros 200 inscritos se les dará una luz para su bicicleta, una luz LED para la bicicleta. Esperamos que todos nos acompañen, es para hacer el recorrido por las luces, por el alumbrado navideño en la ciudad. Por ello, la invitación es para que todos asistan al certamen con un atuendo o artículo navideño. Este evento se ha inmerso con el de Pasto Deporte, entonces yo creo que la gente puede ir como quiera porque es un recorrido por donde están todas las luces, es una cosa emblemática. Es Biciluz, un espacio para la recreación y diversión en familia en bicicleta. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más de Noticias.